¡Vámonos a la verga, pariente! ¡Ajoy, la verga! Me pongo un toque de cus y mi persona se altera No mi lobo los contrachetes y él trae una loquera Es chubo tranquilizante Hasta el cerebro me pega Ya sea coco original puede cantar la lava Y que sea de coco o de fresa a los que vos pague O en la cena cortito le pega en una pasada Con el raspado que te da Los trocitos para guiar Ya cuando va aquí el avión ¡Y arriba los marihuanos! ¡Verga se le bajó que! ¡Tinga tu madre y lo guache! No lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura Con la crónica y jamás Y nomás monté una pista Y me vuelvo a levantar Solito pleno al ataque ¿A cómo los voy a atrozar? ¡Sí! ¡Gracias a usted por hacer el paro de venir a apoyarme aquí! Sin ningún motivo Este Salvador Yo ya saben que estoy en el orco y de 16 años Y ya ven lo que lo quiere la gente No sé por qué chingada lo quiere No, gracias, gracias a todos Torturaron sin medirse La mota que me robaron Se la pagaron muy caro Porque me dejaron vivo Mejor me hubieran matado Pues no se la van a acabar Cuando los traigan cajuelados ¡Eh! Les traigo un odio y rabia El odio El odio y la rabia son pocas parientes ¡Arriba las mujeres! Pero abajo a los hombres Me los coberé locuros Y no voy a masticarlos Masticar y yo no acostumbran Si por el bato me dejaron Que las pagarán locuras Juan Rivera y Juan Cedipeos Aquí estamos adelgazando ¡Eh! ¡Hablen de frente a los tumbos! ¡Eh! ¡Hablen de frente a los tumbos! Ya traigo más de dos horas Y estoy ahí en paz que he llegado Así que lo vamos a atender una vez ¿Ok? Así que necesitamos A perder un nuevo tiempo A ver, ¡vamos! Toda mi gente quiero que bañen de bendiciones, aplausos de cariño a mi compa Larry Hernández Se lo agradezco de todo corazón el que haya venido a apoyarme a mí aquí en mi negocio Este, usted no me quiso cobrar, yo le ofrecí Usted como amigo me dijo que me mandó mucho a la verga Pero no hay pedo, aquí estamos en sus órdenes viejos Se lo agradezco que Dios me los siga bendiciendo Con todos los éxitos del mundo Aquí estamos con Rivera A la hora Ya me cansé Reprobaba todo yo contigo Me portaba bien Comisos Discutamos de todo O sea, la verdad muy, muy contentos Gracias a la familia Rivera Gracias a mi compañero Felicidades por este negocio Así que Muchas bendiciones Dale compadre Espero que te guste este video Te haré pagar, te haré llorar, te haré un martillo Ya no serás mi niña, mi vida, mi ángel, mi amor Te echaré al olvido Porque no aguanto más Porque no aguanto más Todos tus caprichos ¡Suscríbete!